Banco Industrial, siempre de tu lado presenta Firmar mi independencia significa un nuevo comienzo Con nuevos espacios Es tener un techo propio y eso es algo que cambiará la historia de mi familia El 8 de septiembre de 2020, Carlos firmó su independencia Obtuvo su crédito de vivienda Solicita tu crédito Independízate Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante Subtitulado por Jnkoil